Las exigencias de Moscú no han sido escuchadas por Washington y sus aliados. Ese fue el mensaje enviado por el jefe de la diplomacia rusa. Contiene una reacción que nos permite esperar que se inicie un diálogo serio, pero sobre las cuestiones secundarias. En cuanto a la cuestión principal, no hay ninguna reacción positiva en el documento. La cuestión principal es nuestro claro mensaje de que consideramos inaceptable una mayor expansión de la OTAN hacia el este y el despliegue de armas que pueden amenazar a la Federación Rusa. Ayer, Estados Unidos y la OTAN rechazaron como era de esperarse la principal demanda rusa, el fin de la política de ampliación de la Alianza Atlántica, una decisión bien recibida por Kiev. En otras palabras, Moscú quiere evitar a toda costa que su vecino se convierta en miembro del bloque algún día. Representantes rusos y ucranianos se reunieron el miércoles en París, unos debates con la mediación de Francia y Alemania. Ambas partes se comprometieron de nuevo a respetar el alto al fuego en la región del Donbass, pero no hubo otra clase de progreso. Se espera otro encuentro en febrero. La buena noticia es que los consejeros han acordado reunirse en Berlín dentro de 15 días, lo que significa que al menos durante las próximas dos semanas es probable que Rusia se mantenga en la vía diplomática. Preocupado por una posible escalada militar, el gobierno de Joe Biden ha instado a sus ciudadanos a considerar salir de Ucrania ahora mismo y ha advertido que el oleoducto Nord Stream 2 entre Alemania y Rusia no avanzará de haber una invasión. En paralelo, un debate entre Emmanuel Macron y Vladimir Putin está previsto para este viernes.